Música 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 Eso, venga, suéngale, los trumps, los discos, ahí tenemos a un pequeño incomparable, pequeño baterista, adelante, eso, échele, este destino, venga, este es el ambiente previo, este partido, discos, venga, nada, excelente llegar, con el número 22, Ana Montero, con el número 4, Greta Espinosa, con el número 15, Cristina Fernández, con el número 22, Anita Rodríguez, con el número 27, Natalia Gautam, con el número 7, Liliana Gautam, con el número 29, Uge Maracanú, con el número 14, Jafio Valle, con el número 9, Stephanie Mayor, con el número 20, Villa Cristina, ¡Nuestra líder, Padre Dina Montero! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.